Seguimos imparables Recorriendo por todo el Perú Porque tenemos el respaldo y la garantía Del sello número uno El sello BAPA Producciones musicales Los Alamitos Y con Florcita Larcón Toda la vida Cocheyante para que Pantez Guarma yamana yai guajachun Ladruma de un piquitas pa'ichat Amo guajachun niña yman Amaya quechun niña yman Guajachun, guajachun Ginachun niató guajachun Pachunya charcan y ujahua Coyachu coita y acharca Coyuchu queita y ujahua ¡Ava, vamos, Blancita! Ahora es cuando Así, así Chayla chate, chayla chate Que siga la fiesta Cuenta roces, cha plantas, ca Cuenta roces, cha plantas, ca Cuenta roces, cha plantas, ca Guarma, weki, huar, re, desco, li, piñera, rica y cosu, qui, yu, ha, ya, ripo, cuyate, yu, ha, ya, pasé, cuyate Vamos, Edwin de la Cruz, tú sabes Un día cheico y papá, pásame, pásame la chela Pero baila, baila, échale, échale ¡Qué linda paraquita! Antonio Basto y esposa Daría Mauricio ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! Esto se pone bueno, ¿eh? ¿O no? Limán, limán, ikán, ikán, pudiéramos bailar Limán, limán, ikán, ikán, pudiéramos bailar ¡Ay, ay, ay! Esto se pone bueno, ¿eh? 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 Y yo me voy por todo Papa Canello, y tierra linda, mona y pata, tierra bendita, así, así, y la gente de Canello, yucita, tierra mía, así florcita, échale. Ima la pacha, hay que la pacha, amistad yachkaima. Watan, watan, kilang, kilang, rabia la tarina iba. Watan, watan, kilang, kilang, rabia la tarina iba. Ima la pacha, hay que la pacha, amistad yachkaima. Ima la pacha, hay que la pacha, amistad yachkaima. Watan, watan, kilang, kilang, rabia la tarina iba. Watan, watan, kilang, kilang, rabia la tarina iba. ¿Para qué amargarme? ¿Para qué tener tanta rabia? Mejor, quiero bailar con las solteritas, así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, la vida. Contigo, Florcita Larcón. ¿O no? ¿O te molestas? Amada kaka, amada trago, amaya sugajiwa ito. Debo konanjay o da canyam языc ay kachinyawahi Because konanyay o da canyam asík ay kachinyawahi Amada kakak analgado amaya sing ס inglang HUA ITU Amada kakak analgado amaya singising wai JU Debo konanjay o da canyam asík ay kachinyawahi Pasa con una gai, una chaya sin cacachilla guanqui Es que los varones dicen que te quieren Pero todo es mentira, de costumbre, si no amoros Uy, 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 Florcita, yo la verdad tengo un corazón sincero Cuando me enamoro me entrego en cuerpo y alma Pero más en cuerpo que alma ¿Dónde están los aplausos?